Mi nombre es Coqui Salgado, soy locutor del programa emblemático de música del recuerdo en el Perú, La Hora de Lonchecito. La radio está cumpliendo un rol muy importante. Y qué mejor que el programa que manejamos que es de música del recuerdo. Eso al público adulto que me escucha, definitivamente ellos se sienten muy acompañados. El mejor canal para informarte cuál es la situación real de toda esta pandemia, de cómo curarnos, cómo prevenir, sale en las cuentas oficiales del gobierno. Siempre voy a la página web, ¿no? Le pongo el hombro. Allí tienes que acudir para informarte bien. El proceso de vacunación yo lo veo muy bien. Todo con fecha para los adultos. Por cierto, a mí ya me toca, estoy muy pendiente y solamente a la espera nomás de mi fecha, mi lugar donde tengo que ir a que me vacune. No hay dudas, no tengan temor. Todo el mundo se tiene que vacunar ya. Porque definitivamente, como lo dije, esta es la alternativa para combatir este mal. Tenemos que vacunarnos, sí o sí. No hay otra. Yo pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.